¡Los tres mejores cómics sobre músicos! ¡Vamos! ¡Voc Dylan Revisited! El maestro de la voz resfriada y como dijo Bowie, de arena y pegamento, genio por su poesía en las letras y por su melodía folx, tiene un cómic donde grandes artistas ilustran sus canciones. Quiero destacar la del temazo de Solation Row, dibujada de forma soberbia por Dayma Keen. También la de Lorenzo Matotti y la de Gradimit Muthah. La última tentación de Alice Cooper. El frontman del rock por excelencia, trabaja junto a Neil Gaiman en esta novela gráfica dibujada por Michael Zully. La historia va de un pibe que es invitado por un tipo aterrador, que claramente es Alice Cooper, a unirse a un teatro del horror. Ahí se debatirá su entrada a la adultez y la decisión de cambiar su vida para siempre. ¡Voodoo Child! Una biografía que repasa la vida del dios de seis cuerdas en todos sus aspectos. Lo bueno, lo malo, lo increíble y lo único. Todo ilustrado por Bill Zinkiewicz, que la verdad no tiene sentido que intente describir su inconmensurable talento. La leyenda de Jimi Hendrix está más que viva en estas joyitas, señoras y señores.